La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba acompaña este mes de junio a sus niños, celebrando con actividades lúdicas de crecimiento deportivo en las vacaciones creativas y recreativas en esta mitad del año 2018. También nuestro Instituto Técnico Cafaba cree en nuestros niños presentando sus vacaciones creativas y taller de plastilina. Como pueden ver, estamos con los niños de las vacaciones recreativas aquí en nuestra sede recreacional. Es el momento para agradecerle a todos los papitos y mamitas afiliados que han creído en su caja de compensación y que hace posible que estemos llevándole esta experiencia de bienestar a través de estos espacios de recreación que posibilitan también en los niños un aprendizaje, un desarrollo y sobre todo la integración con otros niños de la ciudad y pues es por ello que también queremos ratificar la importancia que hace la caja de compensación a sus empleadores. Los aportes se ven reflejados en este proceso de subsidiarles a nuestros niños y nuestras niñas unas condiciones mínimas de recreación y de formación para ser atendidos en total transparencia, en total responsabilidad y compromiso como caja de compensación. Gracias a todos los papitos que describieron a sus niños. Recuerden estar muy atentos en el mes de diciembre, volveremos con nuestros planes vacacionales. Cafaba es bienestar para todos.